El Ciclo Inlímine Bien, buenos días. Estamos con una nueva entrega de este Ciclo Inlímine, transmitiendo desde la Biblioteca Nacional. Hoy con Aramis Lachinián. Aramis es... Buenos días, Aramis. Aramis, nacido en 1963, es licenciado en Oceanografía en la Facultad de Ciencias, magíster en Ciencias Ambientales, fue director nacional de Medio Ambiente de nuestro país, docente e investigador. Es autor de dos libros bastante polémicos, Globotomía y el Ambientalista Crítico, vamos a hablar un poco de ellos, o vamos a tomar a estos dos libros como excusa para conversar de algunos temas sobre ambiente, sobre ecología y sobre ambientalismo. Actualmente se desempeña como director de la consultora GEA y es un conferencista habitual en los temas de su especialidad, tanto en nuestro país como en el exterior. Te reitero la bienvenida. Muchas gracias a vos. Una primera pregunta muy general, tal vez muy obvia, tal vez un poco trivial. ¿Hay una crisis ambiental? Yo creo que no, creo que al menos no hay datos objetivos que indiquen una situación de crisis. Hay problemas ambientales, sin duda, muy graves. Hay problemas ambientales que son de origen humano, producto de las actividades humanas. Hay problemas ambientales que son de origen natural, seguramente. Pero no creo, no aparecen datos que indiquen una situación de crisis. Si entendemos la crisis como un momento, como una situación de quiebre, donde o se toma un camino distinto o se vuelve a la situación anterior. Pero si hay una continuidad, no hay una crisis. Yo percibo que en algunos aspectos ambientales se viene mejorando, en otros se empeora, pero no hay señales de una situación de crisis ambiental. Y vos un poco ya desde los títulos de tus libros definís un poco tu posición. El título Globotomía es algo medio irónico respecto a eso. El ambientalista crítico ya es más explícito. Ahora, vos en los materiales planteás o definís al ambientalismo más como una ideología, ¿no? ¿Cómo es eso? Respecto a los libros, la primera tal vez salvedad que quiero hacer es que yo creo que siempre publicar un libro es un cierto acto de vanidad. O sea, uno asume que a la gente le va a interesar leer lo que uno opina. Por lo tanto, para contrarrestar un poquito eso, uno tiene que estar muy atento, francamente, atento a la crítica, muy abierto a la crítica y a las observaciones. Así que yo permanentemente, y más en estos dos libros, que tienen una cierta intención provocadora ante un discurso bastante unánime, bastante monótono en los temas ambientales, a veces la intención de provocar la discusión me lleva a usar ese recurso de cierta ironía y, digamos, de todas formas lo que yo insisto en que yo estoy muy abierto siempre a cambiar de opinión, por suerte, ¿no? Respecto a mi propia posición y entre el primer libro y el segundo libro hay diferencias de opinión, hay cosas que han cambiado y, por supuesto, que yo he cambiado. Respecto al ecologismo, el ecologismo es una ideología, básicamente. Básicamente es lo que se llama una ideología. Entonces, no necesita una constatación científica, no necesita una determinada validación en el campo de las ciencias para ejercerse. Por lo tanto, yo no puedo discutir los temas estrictamente ambientales que se miden en miligramos por litro, en ppm, discutirlos en la lógica del ecologismo, porque es una lógica de tipo ideológico, digamos, con un componente subjetivo primero antes que objetivo. No sé si es claro lo que planteo. Ahora, sería una ideología que a la vez atraviesa a ideologías, ¿no? Porque hoy asistimos a posturas ecologistas, ambientalistas, coincidentes desde diversas posiciones o desde las diversas posiciones clásicas, izquierda, derecha, ¿no? Hoy se habla de cambio climático prácticamente desde todas las posturas políticas. Entonces, vos, ¿cómo definís eso? Yo creo que las ideologías en general cortan transversalmente los espectros políticos, con matices, con diferentes formas de materializarse, pero cortan transversalmente. Y el ecologismo tiene una serie de elementos en común como forma de pensamiento. El diagnóstico de la crisis, el pronóstico más bien, de la crisis ambiental inminente. Lo primero que vos me preguntabas es, la primera pregunta que me hiciste, si hay una crisis ambiental, es el centro del debate con el ecologismo. O sea, el ecologismo pronostica una crisis ambiental inminente desde que aparece como ideología. Esa crisis se va renovando, va a ser por los plaguicidas, después va a ser por la capa de ozono, va a ser por los transgénicos, por el cambio climático, y va a seguir habiendo otros motivos para pronosticar una crisis ambiental inminente. Y en situaciones de crisis se habilita una cierta dosis de autoritarismo. No hay tiempo para pensar, quienes sean disidentes de alguna manera de ese pronóstico de la crisis y de esa necesidad de acciones urgentes y radicales, o no entienden y tienen cierto grado de estupidez por no comprender, o trabajan para alguna oscura multinacional, o sea, no se acepta la disidencia por pensar distinto. Y eso es producto, primero, del pronóstico de esa crisis inminente, permite ese autoritarismo, esa dosis de mesianismo en el discurso. Y todo eso va configurando una determinada ideología. Y es una ideología que tiene un componente religioso importante, digamos. El hombre está pecando, se aleja de su condición original, se va artificializando, y ese pecado de la naturaleza nos lo va a cobrar y nos va a castigar. Vos planteás, según entendí, que a contrapelo de esos, tal vez llamados a la vuelta a la naturaleza, de parte de muchos sectores ecologistas, las posiciones estas de alerta sobre la crisis ambiental, sobre el papel del hombre, son posiciones, en definitiva, antropocéntricas, que se olvidan de la naturaleza y que hacen centro en el hombre mismo. Claro. En primer lugar, ese retorno a la naturaleza es un retorno excluyente, es para pocos. O sea, la naturaleza, con la calidad de vida a la que aspira el ser humano medio hoy, no tiene lugar para muchos. Está claro. Además de que ese retorno a la naturaleza tiene un carácter de utopía, es la utopía del ecologismo, pero es una utopía en el sentido de que es irreal, de que no existe. Pero tiene la particularidad de que es una utopía reaccionaria, es una utopía regresiva. Es volver al estado anterior y no construir un estado nuevo. Es ir a cuando había un ambiente idílico y nosotros coexistíamos con la naturaleza, pero es utópico porque nunca existió ese ambiente. Esa realidad idílica entre el hombre y el ambiente es mentira. O sea, la esperanza de vida es el doble hoy que hace algunos miles de años, la calidad de nuestra vida es muy superior, las enfermedades, incluso las condiciones ambientales no tienden a empeorar en general en el ambiente. Entonces, digamos que en el segundo libro que yo intento plantear algunos problemas ambientales centrales, pero mi conclusión, de alguna manera, es que podemos ser optimistas, preocupados por los problemas que hay, pero la tendencia del hombre respecto al ambiente es una tendencia positiva. Y el planteo del ecologismo no es ese. Ahí mi disidencia principal. ¿Tú vas más a que los problemas ambientales son más bien locales y no globales, como generalmente se plantea? Bueno, no, yo lo que planteo de alguna manera es que el análisis de los problemas ambientales debe ser local. Muchas veces estos problemas locales funcionan, generan determinadas sinergias que se transforman en problemas de carácter global, pero la forma de abordarlo, la gestión ambiental tiene una naturaleza local. O sea, quien trabaja en gestión ambiental sabe que la forma de abordar los problemas es encontrar las causas específicas que lo generan. Y las causas no son un modo de producción, no son un discurso. Las causas son emisiones puntuales, consumos puntuales, sitios de vertido. Eso es lo que hay que gestionar. La gestión ambiental es muy poco glamoroso. Es algo muy, digamos, que es mucho menos atractivo que el ecologismo, seguramente. Pero siempre es georreferenciable. Para yo resolver un problema ambiental tengo que ubicar dónde está la causa, medirla en miligramos por litro. Por eso yo digo que esto se mueve en dos dimensiones distintas. Una es el discurso ecologista, que es un discurso básicamente ideológico, etc. Y la gestión ambiental, respaldada con las ciencias ambientales, es algo totalmente concreto y de bases científicas. Ahora, ¿esa gestión ambiental no está en función de orientaciones ideológicas, por ejemplo? Claro, sí, sin duda. Sin duda, como todas las disciplinas científicas, bueno, eso es opinable, pero en mi opinión hay una direccionalidad en función de una ideología o de otra. Yo lo que te quiero decir es, a ver, ¿un cuerpo de agua está contaminado o no está contaminado independientemente de quién lo mire y del discurso que haga? Está contaminado si supera determinados parámetros de determinados estándares y las medidas para resolverlo son medidas concretas, técnicas. Es como, la gestión ambiental tiene que acercarse a la medicina, pero para el ambiente. Puede ser más preventiva, puede ser tardía, puede discutirse por donde quieras, pero tiene que parecerse a la medicina. No al discurso, sino a los temas objetivos. Vos planteás, vas un poco a contracorriente de muchos de los planteos, justamente de sectores ambientalistas, ecologistas. Vamos a tomar algunos temas de forma puntual. Calentamiento global. Sí. ¿Qué pasa? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es fruto de la acción del hombre? ¿No lo es? ¿Cómo se mitiga si es que existe? A ver, desde el primer libro, yo arranco ese capítulo aclarando, las evidencias parecen contundentes respecto a que hay un proceso de cambio climático y ese cambio en esta etapa es de calentamiento. Entonces, después, yo lo único que hago es relativizar las evidencias de que ese cambio es de origen antropogénico, de que es causado por el hombre. Relativizar las evidencias no quiere decir, yo estoy en contra o tengo pruebas de lo contrario. Lo que digo es, los datos científicos duros no muestran un origen humano y esa no es mi opinión. A ver, no sé, la NOA, que es como la NASA del océano en Estados Unidos, hace algunos meses, publica un reporte con el análisis de 100 años de los mareógrafos instalados en todos los principales puertos del mundo. Los principales puertos miden la altura, para medir la altura del mar. Y los tipos dicen, durante 100 años, por supuesto, el nivel del mar viene subiendo en los últimos 100 años, como en los últimos miles de años viene subiendo, porque sube y baja, hay periodos interglaciares. En este momento viene subiendo. Bueno, en los últimos 100 años, el nivel del mar no aumentó, o sea, no se aceleró nada respecto a la tendencia de aumento. Nada, cero. Dice, la aceleración igual cero, dice el artículo. Por ejemplo, aceleración, el aumento es el mismo. Entonces, tenemos esos datos duros de la NOA y simultáneamente dicen, el evidente aumento del nivel del mar, dicen los medios, o sea, una cosa es el discurso y otra cosa son los datos científicos. Hace poco, todos los años, viste, que se juntan estos concilios ambientales sobre el cambio climático. En el de París, la última vez, uno de los temas centrales fue el aumento de la pérdida de territorio de archipiélagos, de islas en diferentes zonas, en el Pacífico, por el aumento del nivel del mar. Varios estudios muestran que no hay ninguna pérdida de territorio de las islas por aumento del nivel del mar. Estudios fuertes, con datos de campo, muestran que no hay pérdida. Entonces, yo básicamente lo que digo es, ¿hay un proceso de cambio climático? Seguramente que sí, y hay eventos extremos climáticos más frecuentes, etc. Hay evidencias de que eso sea causado por el hombre, eso básicamente está en la órbita del discurso y no de las ciencias ambientales. Son dos cosas que hay que separar, porque si no, el problema que tiene esto es que en vez de atacar el problema, en vez de atacar las causas del problema, si nosotros decimos, esto es causado por el hombre, entonces tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero como prioridad uno. Empezamos a invertir en cualquier cosa, a malgastar el dinero, que es lo que pasa en los temas ambientales, convengamos que países del tercer mundo estén teniendo asignaciones presupuestales importantes para reducir los gases de efecto invernadero, es una locura. O sea, nosotros tenemos problemas ambientales en serio, de pérdida de suelos agrícolas, de erosión, de contaminación de cuerpos de agua por malas prácticas agrícolas, y eso sí pone en riesgo la viabilidad económica del país. Uruguay vive del agro y va a seguir viviendo del agro por mucho tiempo. Que nosotros permitamos estos niveles de erosión, de eutroficación, por cosas perfectamente prevenibles y no en el ámbito del discurso, sino con planes de gestión específicos, y simultáneamente se hagan inversiones en la reducción de los gases de efecto invernadero, que está muy bien estimado. ¿Cuál es el aporte real que haríamos a la reducción de los gases de efecto invernadero? Si nosotros cumplimos todos los compromisos que hacemos internacionalmente y gastamos plata para hacer esos compromisos, sería absolutamente irrelevante el aporte de Uruguay a la reducción del cambio climático. Sin embargo, tú mencionabas el Acuerdo de París, ¿no? Sin embargo, hay un muy amplio consenso a nivel mundial sobre el Acuerdo de París. Fue cuando se firmó el protocolo el año pasado, fue muy festejado y generó una gran preocupación a nivel mundial la salida de Estados Unidos, por orden de Trump, del acuerdo. ¿Cómo se ve eso? Por un lado, los consensos, digamos, si fuera cierto que hay un consenso, cosa que no es cierta, que hay un consenso respecto al origen antrópico del cambio climático, ese consenso tiene mucho más de construcción de un discurso. Digamos, vivimos en tiempos en que la construcción del discurso a veces es más importante que la realidad. O sea, estamos de alguna manera en una situación que los consensos se construyen y se legitiman por su propia reproducción y por los medios que lo cubren, y no porque haya un respaldo objetivo. El consenso respecto al cambio climático tiene esas características. O sea, se juntan un montón de personas con mucho respaldo económico, político, mediático, etc. En París llegan a un acuerdo, hay un montón de gobiernos interesados, la matriz energética, etc. Hay cuestiones políticas sin llegar a ser conspirativos, pero a los chinos hay que frenarlos de alguna manera. Estados Unidos está cambiando su matriz energética aceleradamente y entonces puede imponer restricciones a otros. O sea, hay muchos países del tercer mundo interesados en recibir beneficios económicos asociados a la reducción de la vulnerabilidad. Digamos, esos consensos, por un lado, se construyen y se celebran. Por supuesto que los países que emiten casi la mitad, dos o tres países que juntos emiten casi la mitad de los gases de efecto invernadero del planeta, no reducen nada ni firman nada y viajan por otro carril. Pero más allá de eso, lo que a mí me importa aclarar es que los consensos se construyen y en ciencia además, en las ciencias ambientales en particular, los consensos siempre resultan sospechosos. O sea, el avance científico está en la disidencia, en pensar distinto, en dudar. Esa debería ser la chispa, no debería penalizarse, no deberíamos celebrar tanto la unanimidad. Cuando además esa unanimidad, cada vez más hay voces científicas de muy alto nivel diciendo, por ejemplo, en el tema del cambio climático, que no hay evidencias de que esto tenga un origen antrópico y que lo más probable es que empecemos con un periodo de enfriamiento a muy corto plazo. Y hay, digo, por lo menos habría que escucharlo. El consenso es sordo a la disidencia. Esos corto o largo plazo a nivel de los procesos de la Tierra son, para lo que es la vida humana, muy largos. Sí, sí, totalmente, totalmente. A veces puede estar esa percepción de que en los límites de nuestra vida vivimos dentro de... Claro, pero yo lo que te decía hoy, si nosotros hacemos un diagnóstico equivocado respecto a las causas del problema, vamos a actuar mal. Si nosotros decimos, esto tiene básicamente, más allá de que haya componentes antrópicos, básicamente un origen natural, entonces lo que tenemos que hacer, no tenemos la capacidad de reducir las erupciones solares para que se calienten los océanos y entonces liberen CO2. Esto tiene un origen, si fuera ese el proceso principal y es natural, entonces lo que tenemos, las medidas que tenemos que diseñar son de reducción de la vulnerabilidad, no tanto de reducción de las emisiones como reducción de la vulnerabilidad. Eso por un lado. Es decir, no construir en lugares inundables, ese tipo de cosas. O sea, que el diagnóstico de las causas incide en el tipo de medidas de gestión. Y por otro lado, que la reducción de los gases de efecto invernadero está mucho más asociada a avances científicos y tecnológicos que a un discurso político. Está mucho más asociada. Es decir, no sé, hay razones económicas, es más rentable emitir menos. La tendencia es a que los procesos industriales sean mucho más limpios, a que el transporte sea mucho más limpio, no pensando en el cambio climático, sino en la eficiencia por los costos energéticos. ¿Me explico? Sin embargo, el discurso general plantea que a las empresas justamente no les interesa ir hacia esos procesos porque les implican mayores costos. Sí, bueno, hay de todo. Yo no sabría decirte, había un eslogan hace mucho tiempo del Penuma, creo que era que decía, proteger el medio ambiente es un buen negocio. Porque hablaba de la ecoeficiencia, de la reducción de insumos, etc. Hay de todo. Yo no lo sé, depende de las regulaciones en cada país. Hay países en donde el apoyo del Estado para ser más eficiente desde el punto de vista ambiental en las empresas es sustancial. Donde la gestión ambiental es mucho más eficaz en algunos países porque hay apoyo del gobierno para renovación tecnológica. Eso funciona. Vos planteás en una parte de tu libro que la mejor política o una de las mejores políticas ambientales sería el combate a la pobreza más que otras medidas puntuales. Por eso, insisto, si yo tengo que ver cuál es el problema ambiental más severo que tiene Uruguay, es la pobreza. La pobreza porque los hombres somos parte del ambiente y si un niño está comiendo de la basura, a mí no me preocupa, seré un irresponsable. Y aquello de que no, hay que atender todo al mismo tiempo, no es cierto. Un niño comiendo de la basura es más importante en Uruguay que los gases que salen de un vehículo automotor o de cosas por el estilo. Entonces, por un lado, porque el hombre es parte central del ambiente y por otro lado, porque la pobreza a su vez es generadora de grandes impactos ambientales. A ver, en este momento estoy haciendo un trabajo en el asentamiento Isla Gaspara. No sé si lo hay en Malvin Norte, cerca de la Facultad de Ciencias. Digamos, hay un proceso de realojo que está llevando adelante la Intendencia. Estamos estudiando la calidad ambiental del suelo y tratando de definir qué usos va a poder tener ese suelo en el futuro por los niveles de contaminación por plomo, por aromáticos. Era un vertedero, ¿no? Fue un vertedero en una época, pero ahora la contaminación es contaminación superficial por quema de cables, quema de baterías. Todos son problemas ambientales asociados a la pobreza, a la informalidad, al hambre. Los niños tienen niveles altos de plomo en sangre. Quiero decir, el problema ambiental más grave en zonas urbanas no es que escuchemos mucho ruido por los ómnios, es la pobreza. Y en zonas rurales, en Uruguay, es la pérdida de suelos agrícolas. Yo creo que son dos temas centrales en los que nosotros nos tenemos que concentrar. Por eso cuando un país saca un sector de la población, logra un Estado con políticas, sacar a un sector de la población de la pobreza, está obteniendo logros ambientales significativos. Un poco te empezaste a enfocar en nuestro país y en Uruguay hemos tenido en los últimos años discusiones sobre temas ambientales fuertes, sobre algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las plantas de celulosa, ¿no? Y todo lo que lleva asociado el monocultivo, sí, monocultivo no, la contaminación por parte de las plantas, UPM, Monte del Plata, el conflicto que hubo con Argentina. ¿Son problemas ambientales eso? Y ya te dejo planteado otro, la megaminería también generó, digo, el proyecto Aratidí por otros motivos ambientales quedó de lado, pero generó una polémica muy importante, incluso con planteos de algunos departamentos de prohibir, de prohibición de la megaminería. Empezando por el final, en general yo opino que la prohibición a veces es una necesidad, pero la prohibición es la forma menos inteligente de gestionar, ¿sí? Creo que la realidad es mucho más compleja como para prohibir. Prohibir la minería es como prohibir las grandes fábricas, sería prohibir los monocultivos. Yo puedo prohibir cualquier cosa. Además de ser insostenible, es lo menos elaborado intelectualmente como forma de toma de decisiones, la prohibición. Entonces yo prefiero gestionar, decir, esta mina sí, esta mina no, de este mineral. A ver, en el discurso que se desarrolló en torno a esa mina Aratidí en Uruguay, era un discurso desde muchos puntos de vista que falseaba la realidad. Es decir, se hablaba de impactos ambientales que era imposible que tuviera una mina de hierro. Bueno, impactos ambientales que estaban asociados a los minerales no ferrosos, a las minas de oro, a las minas de plata. Se hablaba del tipo de impactos que se iba a generar cuando era imposible que una mina de hierro lo generara. Lo mismo es una mina de carbón, no tiene nada que ver. Y luego se hablaba, no, el problema es la minería a cielo abierto, porque había una campaña mundial de la minería. A ver, partamos de que la mayoría de las empresas, de las grandes empresas mineras en América, son empresas piratas y delincuentes. La mayoría de estas empresas, y tienen una historia muy oscura en todo el continente. Desde el inicio de la independencia en América, está asociada a la piratería minera. Desde, bueno, Argentina se llama Argentina por la Plata, y el río de la Plata es por donde bajaba la plata del Cerro de Potosí. Y en el Cerro de Potosí murieron más de un millón de personas, de indios esclavizados por los españoles en la extracción de plata. Quiero decir, la minería en América tiene una historia negra. Yo no estoy diciendo ni pienso lo contrario. Lo que quiero decir es que hoy meter en la misma bolsa cualquier actividad minera es como decir, yo estoy en contra de una multinacional forestal, entonces voy a pelearme con los eucaliptus. El eucaliptus no tiene nada que ver con esto. En la minería pasa lo mismo. Hay minas que funcionan bien. Chile tiene miles de minas abiertas funcionando muy bien. No se les pasa por la cabeza prohibirlas. No están muriendo todos los chilenos. Hay algunas minas que son un desastre, que hay que controlarlas, que hay que penalizar a los bandidos. Estados Unidos es el país de América que ha tenido más impactos y que ha sufrido más los pasivos de la minería de gran escala. O sea, quiero decir, no es que... Y Estados Unidos en algunos estados se prohibió la minería y en otros lados se promueve la minería. No hay una tendencia en ese sentido. Yo lo que, respecto a la minería, lo que quiero decir es lo mejor que puede ocurrir no es prohibir, sino que el Estado sea fuerte y controle. Que el Estado exija buenos sistemas de gestión, estudios ambientales, que el Estado exija planes de cierre de la minería desde el día cero. Desde que se empieza a explotar una mina, se empieza a cerrar simultáneamente planes de gestión temprana. Digamos, ahí la gestión es mucho más importante. El desarrollar capacidades académicas para la gestión ambiental es mucho más importante que prohibir o que una gran movilización. Sobre todo, insisto, que lo que yo escuchaba en el debate sobre la minería a cielo abierto en Uruguay era un debate muy pobre, en muchos casos que falseaba la realidad porque en Uruguay no estaba planteada una mina de... Existe una mina de oro, existen dos desde hace mucho tiempo y nadie pelea con esas minas. El discurso era contra una mina de hierro que no tiene nada que ver el tipo de impactos, el tipo de exiviaciones, no tiene nada que ver con las minas de oro que sí funcionan y que no estaban en el marco del discurso. Entonces, por otro lado, a tu pregunta inicial, yo creo que los megaproyectos, plantas de celulosa, megaminería, etc., fueron una característica de la década pasada en América y hay que estar preparados para gestionar proyectos de esa magnitud. Es decir, el mercado mundial cambió, China se volcó a comprar y a comprar en grandes cantidades y para que los números cierren en muchos países los proyectos son de otra magnitud, etc. Entonces, digamos, sería un poco esquizofrénico, creo que es un poco esquizofrénico, que nosotros, por un lado, esté el gobierno, con todos los actores involucrados del gobierno buscando en el mundo esos megaproyectos para traerlos para acá y simultáneamente la sociedad rechazando esos megaproyectos y tratando de que no vengan. Parecería razonable que el país esté alineado en decir, bueno, si queremos que vengan, pero cuáles y en qué condiciones y qué controles le vamos a poner. Como muchos países lo hacen, estar alineados en un discurso social que penalice lo malo y que promueva lo bueno. Respecto a las plantas de celulosa, pasó eso. O sea, son dos megafábricas, posiblemente venga una tercera con problemas distintos que ojalá los analicen en algún momento, pero dos plantas, dos enormes fábricas que pueden ser muy limpias y funcionar muy bien o ser un desastre. Pero yo no me puedo poner a la planta de celulosa en forma axiomática. O sea, pueden andar muy bien. Yo me acuerdo, yo participé en debates con la primera planta de celulosa, respecto a la primera planta de celulosa, donde se hacían unos pronósticos apocalípticos respecto a lo que iba a pasar si esa planta empezaba a funcionar. Esa planta está funcionando y no pasa nada. O sea, que puede tener algún problema ambiental como tienen los frigoríficos, como tienen la curtiembre, como tiene cualquier otra fábrica, pero no pasó nada. Eso fue un gran problema para el discurso ecologista en Uruguay. Es lo del pastor mentiroso. Se jugaron todos los boletos a que van a haber peces de dos cabezas, de que los niños se van a morir, de que el olor va a ser insoportable. Todo lo que iba a pasar si se instalaba la primera planta. El resultado es que esa planta tuvo todos los ojos sociales, académicos, políticos encima. La segunda planta de celulosa, la otra que se instaló, la Montes del Plata, no tuvo los mismos controles, no había control social, no había ningún conflicto y el desempeño ambiental de la segunda planta es mucho peor que el de la primera. La gente que trabaja en temas ambientales en serio y que está midiendo miligramos por litro sabe que esta segunda planta de celulosa, al no tener buenos controles, al entrar en otro momento del país, tiene un desempeño ambiental bastante inferior a la de la primera planta. ¿Y la dinama ahí qué papel juega? Siempre, a ver, la dinama y siempre la autoridad ambiental tiene un rol subversivo dentro del Estado. Esa es la realidad. O sea, es el rol contrario al de la DGI. La dinama no recauda nada para el Estado y le pone piedras en el camino a las intenciones de inversión del gobierno. En todos los países del tercer mundo las dinamas tienen un rol subversivo. Son bastante despreciados por el resto del aparato del Estado aunque se diga que no. Entonces, la dinama hace lo que puede. Tendría que ser... Ya que nos mentimos. Vos fuiste director de la dinama. Una pregunta personal. Vos provenís de una extracción de izquierda, marxista... Fuiste director en el gobierno de Jorge Valle. Es verdad. Es una anécdota interesante. Yo no conocía... ¿No te generó contradicciones? No, a ver, te cuento... ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, sí. Yo trabajaba en la consultora que vos mencionaste, en GEA. No conocía a nadie del partido de gobierno y un día me llamó a Chugarri por teléfono, que nunca lo había visto, ni sabía quién era por los medios. Me llamó a la oficina para preguntarme si me interesaba asumir la dirección de la dinama. En ese momento había habido un sisma en el gobierno si habían ido el Partido Nacional, el foro vallista y la gente de la 15 estaban peleados. Entonces, Jorge Valle estaba muy solo y empezó a convocar gente que no viniera de un sector político de forma que su respaldo pudiera ser de otra naturaleza. Y entonces, bueno, aparentemente habían llegado a mí por la universidad, por ONG, por diferentes lados. Les había llegado mi nombre y él me ofrecía eso. Me acuerdo que fue muy simpático porque yo le dije si él sabía esto que vos estás diciendo, si él sabía lo que pensaba yo del gobierno y cuál era mi posición política. Y él me dijo, lo sé perfectamente. Lo que le estoy preguntando es si se anima a asumir la dirección. Me tapó la boca. Y era un gran tipo. Y en general, la gente del Partido Colorado con la que trabajé, la gente del gobierno, eran gente bárbara. O sea, yo aprendí muchísimo más de cosas humanas trabajando en la dinama que en medio ambiente. Y yendo más a una cuestión filosófica sobre las dinamas, ¿tendrían que estar fuera de la órbita del Ejecutivo, ser una agencia? Yo creo, yo he propuesto alguna vez y pensé que el gobierno con esta agencia asociada al Poder Ejecutivo que creo venía por ese lado pero no venía por ahí. Alguna vez planteé que deberían ser como es la EPA en Estados Unidos, una agencia muy independiente con mucha capacidad de subcontratar, de manejar presupuesto, un equipo chico, ejecutivo. Yo creo que tendría que tener esas características y tener poder real. Hoy al estar demasiado dependiendo de un ministerio y por lo tanto del Poder Ejecutivo, en muchas ocasiones los temas críticos la verdad, la verdad es que recibe presiones que a veces no logra superar. Esa es la realidad. Para ir redondeando. Qué lástima. Sí, da para mucho esto, pero tu visión es una visión optimista, entonces. Totalmente. Cuando yo hablo del ambientalista crítico en el segundo libro, yo planteo que hay una diferencia que creo que está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo en Uruguay y es que el discurso ecologista está dando paso a un discurso ambientalista que es distinto y que tiene un carácter digamos más constructivo. No es el anuncio por un lado no es el anuncio del apocalipsis sino que es la construcción de un ambiente más saludable, más adecuado. Y la tendencia es a que el mismo avance científico vertiginoso que nos ha generado muchos problemas está generando también soluciones a los temas ambientales. Hay muchas señales de que en la ciencia y en el desarrollo social en las dos cosas juntas muchas señales están apareciendo hoy la academia yo estudié ciencias ambientales o sea la academia hoy ofrece eso. Existen no sé desde las áreas protegidas hasta muchas legislaciones ambientales. las empresas tienen y digamos hay una conciencia ambiental en la sociedad más allá del discurso ecologista hay una conciencia de respeto de desarrollo de los temas ambientales mucho más fuerte y la ciencia y la tecnología están muy alineadas con eso. Yo siempre comento que la razón por la que van a terminarse los gases de motores a combustión va a ser básicamente porque la producción va a tener va a tender a ser mucho más local y van a haber menos y eso hay muchos indicadores que lo muestran o sea lo que se va a exportar va a ser software modelos y vas a tener los procesos es muy caro transportar de un lado al otro del océano un juguete un producto o un alimento y hay mucho desarrollo tecnológico como para que se instale a nivel local en cada lado y hay hay muchos ejemplos de que está ocurriendo las impresoras 3D generalizándose en Europa son un un buen ejemplo hay muchas señales de que los temas en los temas ambientales el desarrollo científico y tecnológico acompañado por este desarrollo social académico cultural está dando frutos y donde tendría que poner foco Uruguay hoy para para solucionar problemas ambientales mi posición que es lo que yo planteo acá es planificación estratégica creo yo que Uruguay todavía no hace hay intentos cada tanto pero no hace planificación los gobiernos en Uruguay no planifican a 30 40 años y eso requiere mucha inversión en educación en investigación en ciencia los temas ambientales no es vamos a concentrarnos en los eucaliptus vamos a concentrémonos en la educación de la ciudadanía los países que andan mejor ambientalmente que es lo que tienen en común lo que tienen mejor desempeño ambiental en el mundo no es que tengan muchísimo dinero solamente porque hay otros que tienen más dinero y no les va bien básicamente tienen niveles educativos muy altos tienen mucha inversión en educación en ciencia en tecnología yo creo que la forma de planificar cada individuo tener la capacidad de planificar a 30 40 50 años y que los estados los gobiernos las instituciones es con educación y yo creo que esa es la solución yo sé que esto suena poco concreto y atractivo pero creo que invertir en educación es el mejor negocio para el medio ambiente Magister Aramis Lachinián muchas gracias y quedamos para otra en el mismo momento sí, ojalá muchas gracias a vos gracias